Se está desarrollando una nueva edición, la número novena del Consejo Regional del Norte Grande y allí lo tenemos a nuestro compañero José Romero Silva, ¿no? Uno de los temas centrales, José, ha sido la provisión de gas para la industria en la región. Correcto, Sergio y Silvina, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno, ahí les estoy mostrando un poco la provincia de Talta, estamos en un hotel que está ubicado acá en esta ciudad y estoy en un salón donde en minutos van a estar los gobernadores del Norte Grande junto al jefe de gabinete, Juan Manzur, donde van a mantener un encuentro con UNINOA, que es la Unión de las Industrias del Norte Argentino, del NOA y del NEA, que están sentados todos ahí, lo vemos a Jorge Arrocha Ferro, Paula Vivini, que es la presidenta de la Unión Industrial de Salta, está también el presidente de la Unión Industrial de Santiago del Estero. Bueno, están todas las del NOA y la del NEA presentes en este encuentro donde en breve, nada más en algunos minutos, van a venir hasta acá los gobernadores que están reunidos desde esta mañana tratando distintos temas, como por ejemplo la sanción del Tratado de Integración Regional del Norte Grande, la creación de la Agencia de Inversión y de Comercio Exterior del Norte Grande, esto es junto al Consejo Federal de Inversiones. También están viendo el tema de las problemáticas sobre el cupo del combustible y del gas, que es uno de los temas centrales que han traído los industriales del NOA y del NEA para discutir justamente y para ver si es que hay algún tipo de respuesta luego también de la reunión que mantuvo el presidente de Bolivia con el presidente de nuestro país, Alberto Fernández. Y en ese sentido, justamente esta mañana hubo un encuentro entre la empresa GasNor y los industriales a donde les dieron un paneo o les comentaron un poco sobre cómo se viene trabajando y qué es lo que va a hacer esta empresa para intentar evitar que haya cortes de suministros de energía como es el gas justamente en las industrias del NOA y del NEA. Está participando, como ustedes observan también ahí en unas imágenes, el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, está previsto de que haya en algunos minutos una conferencia de prensa y luego de esta conferencia de prensa sería justamente la reunión entre los gobernadores y el jefe de gabinete, Juan Mantur, disculpen, había olvidado que está también presente, el jefe de gabinete, Juan Mantur, con los industriales del NOA y del NEA. Así que entre los puntos que traen justamente los industriales, además del tema del gas, tiene que ver también con la energía eléctrica, los valores que se pagan en la región, que son diferentes a los de Buenos Aires, por ejemplo, o de otras zonas como la Centro. Y también, y esto es muy importante, están por presentar un proyecto de ley, un anteproyecto en realidad le están por entregar a los gobernadores y este me parece que va a ser uno de los temas centrales también de la reunión para tener cuestiones fiscales diferenciales, ¿sí? Es básicamente con distintos puntos que están dentro de este anteproyecto para que se lleve luego al Congreso. Y que va a ser uno de los temas y es quizás la acción más concreta que va a haber durante la jornada de hoy, esta mañana, cuando se reúnan los gobernadores con este sector de industriales que representan a las ciudadanías industriales del NOA y del NEA. Bien, José, si la información lo amerita, si te parece, volvemos con vos más adelante, como vos dispongas. Sí, en algunos minutos vamos a ver si podemos participar de la conferencia de prensa. Ya estuvimos con la gente de prensa del gobierno de Salta, así que vamos a ver si podemos participar de la conferencia de prensa y también tener más tres detalles de este encuentro de los gobernadores también con los industriales.